hoy si toma de película venga para acá ahora vamos a explicarle la correa a los amigos esta es importante que sea así también porque la enganchan de un solo magia del youtube suelta en la otra suelta y recuerden que al final la cadena tenga un círculo para que se les haga más fácil trabajar inmediatamente la otra cadena la extensión yo sé que esto les parece tonto y básico pero no créanme que es importante y así miren vez cuando quieren de un solo jalar al perro yo solo agarra aquí ve atrás y lo tienen completamente ustedes no saben en ocasiones pueden venir otros perros a querer los morder necesitan algo con fuerza algo que necesitan algo que lo jale de verdad que lo jale fuerte vamos a seguir hoy hace frío por eso anda esa camisa lo siguiente ya le voy a cortar el pelo ya van a ver miren los ojitos los ojos del misterioso es un lado solo venga venga de señalos para que miren esas pestañas miren cuando feliz no crea ahora vamos a ver ahora estas correas parece un poco compleja pero no les quiero explicar la forma tal vez no se nos va quieto te me quedas quieto por ahora bueno voy a hacer la toma aquí enfrente de él por cualquier cosa entonces mírenme estas correas son raras pero quiero que se memorizan la forma porque es usar este tipo de correa ya lo van a ver ahorita que se la ponga porque mírenme esta correa es una correa simple vienen así la correa se engancha de aquí no sé si ya la hayan visto de acá ojo estas correas solo sirve para perros no para gatos los gatos se escapan de este tipo de correa entonces ustedes vienen y cuando ya el animal lo tengan listo para pasear y hayan medido que esto le queda o sea ya hayan hecho sus en la casa hayan peleado con él y todo ya han medido todo eso ya lo tengan cheque todo es un poder fácil ponérselo solamente ponen la correa así y ponen los pies del animal encima de la correa correcto y suben esto y lo engancha vaya del youtube y lo enganchan como dije por si no se oyó en el corte entonces cuando ya está listo pueden ver fácil entonces en seis minutos les acabo de resumir una investigación que me ha llevado aproximadamente cinco años les agradezco por vernos y creo que es el mejor tipo de correa porque jala la parte del muslo jala las patitas donde él ya me entiendes donde él te quiere hacer pasta entonces tú le dejarlas ahí el centro de gravedad le jaldas el cuerpo si vienes y te acercas aquí bastante si te acercas ojo para los demás trato animal o eso no crean que no esto controlado aquí ve él tiene todo en la pechera si necesitan rápidamente levantarlo lo levantan y el animal está bien agarrado completamente si lo soca un poco pero es en el momento de un apuro o algo rápido que lo tienen que tomar del suelo se enrollan rápido y por lo levanta agradeciendo que nos hayan visto los dejamos con algunas tomas como siempre de este espectáculo son espectáculo viviente miller el schnauzer más gordo del youtube chao gracias por vernos y suscríbase para ver más videos del animal y el canal y ahí ahí allí ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no!